Música Y bendita tú eres, entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, entre todas las mujeres, y bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Más poco a poco, eh. Más poco a poco. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, más poco a poco ahora. Más poco a poco a salto. ¿Sí? ¿Amén? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, paramos ahí. ¿Para ahí? ¿Para ahí? ¿Para ahí? ¿Para ahí? ¿Para ahí? ¿Para ahí? Por los siglos de los siglos, gloria de Cristo Santo, por los siglos de los siglos. Un poco a la derecha adelante. Ave María Buenísima, María Madre de Gracias, Madre de Ptericonia, en la vida y en la muerte de Amparano. Gracias, Señora. Amén. Ave María, Madre de Dios,". Estir, estir. Estir, estir. Estir, estir. ¿Para ahí? A poco, a poco. Vamos a la derecha delante. A poco, a poco. Agradecemos de su presencia y estaremos eternamente con él. Pensando que estamos en este mundo esperando ir a la patria verdadera, procuraré utilizar los dones terrenales en tal forma que me ayuden a ganar el cielo. Y damos a nuestra Señora y Madre de la Soledad que nos ayude a ser cristianos comprometidos con las realidades de nuestro mundo. La paz, la justicia y la solidaridad. Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro mal de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes traer lamentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de la Soledad, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Santa María, Madre de la Soledad, ruega por nosotros pecadores, ahora y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Gloria! ¡Gloria sea Padre de Dios! 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 Y nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito. Ve tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, dulce Virgen María. Rueda por nosotros, Santa Madre de Dios. Gracias. 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 Logicienes. Gracias. wiat por nosotros. D откாậmento. Ingeniero de los cielos. consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas. ¡Buenos! ¡A izquierda y atrás! ¡A izquierda y atrás! ¡Me hago un poco de la derecha en el alto! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a la derecha en frente! ¡Vale! ¡Vamos! 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 La derecha, atrás. Hay que darle un poco más de paso. Vamos a bajar. Pa' poco a la izquierda delante. Ahora vamos a la izquierda delante. Vamos a la izquierda delante. Seguimos de frente. La derecha, atrás. Siempre de frente. Pero venga de frente. Poco a poco ahora sobre los pies la izquierda delante. Lo que nos da es la derecha atrás, sin avanzar. Vale, fijaos un poquito, vamos. Vamos a ir para atrás. No, no, no. Ahí fijaos, ahí vamos otra vez. Ahora vamos, nos queda la encierra. Seguimos la encierra de arte. Seguimos la encierra de arte un poco. Un poco más. Poco a poco para el centro. Vamos a ir para atrás. Vamos atrás. Vamos atrás. Poco a poco, eh. Tranquilito. Seguimos la encierra de arte. Pues está bien, con el corazón. ¿Para la encierra? ¡Para la encierra de arte! Vamos atrás. 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 Porque de veras creyó, en ese momento, perdón, presidió. Danos al Señor, oiga el mundo suyo. Danos al Señor, los gozamos de Dios. Rechamos al Padre, a su Hijo Jesús. Y demos de gloria por su gran poder. Dios es el Maestro, un potente hacedor, y grande es el gozo que Cristo nos da. Mas nuestro asombro será un mayor. Padre, a Jesús, en su gloria vendrá. Danos al Señor, oiga el mundo suyo. Danos al Señor, oiga el mundo suyo. Gracias. 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 Muchas gracias. Contmelabara tu santo nombre a ti. Y mi alma gozará del Padre a ti. Señor, venimos a ti por fe de Dios mío, te pedimos, Paul fanches, por todos los hermanos difuntos de la Chicofladía del Santísimo Sacramento y de la hermandad del Santísimo Cristo de San Pedro, María Santísima de las Angustias, Nuestra Señora del Santísimo Rosario y San Juan Evangelista. Creyendo que tú les has recibido y están en un lugar seguro... Que bendigas este azulejo, dedicado a la celebración del culto divino y el honor y gloria de Nuestra Señora y Madre de la Soledad en conmemoración de esta visita, que es signo de nuestra piedad y de nuestra devoción. Por Jesucristo nuestro Señor. Venga de frente. Vete viniendo la derecha adelante. Vete viniendo la derecha adelante. Más la derecha adelante. Vete la derecha adelante. Vete viniendo 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 la derecha adelante. Gracias.